bueno gente ya hemos llegado aquí nos encontramos en la playa el viejo oscar ah 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 ok ah 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 buenos días mis viajeros sean todos bienvenidos aquí a un nuevo vídeo en su canal favorito los viajeros 07 en el día de hoy vamos rumbo hacia la novia del atlántico puerto plata city a una playa para allá que tenían como desde el 2021 o 22 por ahí que no íbamos los tiempos de pandemia vamos vamos rumbo para allá así que ya ustedes saben ya vamos camino y nada vamos a palante le voy a dejar ahí un poquito de la carretera porque ustedes la vean así que nos vemos ahora viajeros así que nos vemos ahora viajeros no 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 bueno gente ya hemos llegado aquí nos encontramos en la playa está el viejo oscar Ya ustedes se pueden imaginar, ustedes lo han visto mucho en las redes sociales Ustedes vieron el camino, el camino está hasta donde está el río ahí Está medio, está bueno, pero después del río para acá hay mucho hoyo Entonces se llega por ahí paso Y ya estamos aquí, vamos quitando la ropa y dando un baño de una vez Y tenemos que pedir la comida, así que ya ustedes saben Allá adelante, en el parqueo nos cobraron 100 pesos Playa grande, que es la otra que está allí al lado, cobran 300 pesos Pero en esos 300 pesos, ellos te incluyen silla, mesa y acceso al Wi-Fi Así que ustedes saben, 100 pesos aquí y 300 pesos en la otra playa que está allí al lado Nos vamos a quedar aquí ahora en esta, así que nos vemos ahora Bueno gente, hoy es sábado y no hay mucha gente aquí Ustedes pueden ver cómo están los parqueos, ahí están los cocos Por aquí está el parqueo, ahí están los vehículos, por aquí Y allí al fondo está la playa Aquí hay una casetita donde pueden comprar la comida Que ahí vamos a comer Bueno, ahí le vamos a pedir la comida, vamos a comer donde estamos sentados allí Pero ya ustedes ven cómo está el parqueo aquí Nítido, nítido Sábado Y que es los domingos que se ponen con mucha gente aquí Que viene mucha gente a la playa Y eso Y nada, déjame ver si me cambio ahora Bueno gente, ya pedimos la comida ya La comida, el menú está bastante extenso Solamente tienen pecado y pollo frito Y lambí Ya ustedes saben ya Con tostones Cero papa, cero papa Nosotros pedimos unos pecaditos y un pollito para degustarlo El muchacho está allí Ya ustedes saben ya Este solo está buenísimo aquí Ay Dios mío, miren cómo se ve eso para allá atrás Miren esa vista para allá adelante Ay Dios Qué más se puede pedir ahí Ahí están jugando dominos Y tienen como un fogón fuerte porque es un fumazo Es menos que sea una juca o algo Pero se ve un fumazo para allá Y Miguel está por aquí Mira, se quita toda la vaina Bueno gente, ya estamos listos para meterlos a la playa Tenemos por aquí el salvavidas con la bocinita Y el draguito que vaya adentro también Bueno gente, ya estamos aquí en la playa Ay, 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 ay Estamos caminando por aquí Bueno, verdad Le he tirado de hirvido Me soñ relentlessly Música Ah bueno gente, ya está Me soñanza ¡Woo! ¡Veikidese! ¡Veikidimo de tarpa! ¡Veikidimo de miel! ¡Veikidimo de la casa! ¡Veikidimo de la casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Veikidimo de la casa! Bueno, gente, ya acaba de llegar la comida aquí. ¿Tenemos los fracos? ¡Chequen esta baña. Por aquí tenemos el pescado. Hay una vijerita. Estas son pescados. Y un pincel frito. ¿Tenemos que se les voy a comer? Y por aquí tenemos las pasturitas, eso es lo que hizo hoy. Y nada gente, vamos a meter manos por aquí, vamos a meter manos, vamos a comer. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.